La 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 Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho, que me atrasaba en tu pecho, que tu boca me besaba Anoche soñé contigo, soñé y soñando, se disiparon mis penas, se dilataron mis penas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna, me oyeron ofrecerte mi canción, mi amor Y el corazón La noche le quita al cielo, su luz sin plata Y tú me quitas la vida, dejando sangar la herida, que por tu culpa me mata Y así me paso las horas, canta cantando, casi me siento adichoso Y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando Ay, la, 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 la Gracias por ver el video